Un reconocimiento divino de parte del Ministerio de Educación y Cultura, es el Premio Nacional de Literatura, Opera Prima, en la categoría infantil y juvenil. Los premios se otorgaron el pasado viernes en la Sala de Bobalso, el Auditorio del Sobre, por la Ministra María Julia Muñoz y el Director de Cultura también. Y sin lugar a dudas que sí, es un reconocimiento muy lindo, después de haber escrito esta historia hace más de dos años, y que no es un reconocimiento particular. Acá tengo nombrado a Mauricio Marra, que es el ilustrador de esas imágenes increíbles que hizo, y todo un equipo de trabajo que estuvo inmerso en esta idea, que por ejemplo, el coro de niños de San José, que reflotó la canción, hay una cantidad de gente, entonces es importante que si bien es un premio a quien ideó la historia, también es todo lo demás, todo lo que vino con ella, y los dibujos de Mauricio son increíbles, o sea que realmente estoy muy contento como para terminar el año muy feliz. Ahí está, con un jurado, bueno, de más de 40 jurados, que estaban mirando todos los detalles de eso, eso también te debe reconfortar, ¿no? Porque digo, ese fue un jurado muy exigente. Sí, sí, obviamente, esto es un llamado que se hizo y tenías que presentarlo en agosto, y después, bueno, actuaron una cantidad inmensa de jurados en diferentes áreas, y bueno, terminó con este premio realmente muy bueno, y a su vez también los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura seleccionaron a Sofía con la idea de que se pueda llevar, se va a llevar acá ahora con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura a la escena teatral, o sea que el año que viene vamos a tener una obra de teatro para niños de Sofía, conjuntamente con Intermedio Comunicaciones allá en San José, con la gente del Instituto Ignacio Espino, de teatro. Entonces, bueno, vamos a llevar, en vacaciones de julio va a estar también la jirafa Sofía en obra teatral para niños, que es otra de las etapas lindas de vivir, ¿no? O sea que te podrás imaginar que estamos locos de la vida. Recuerdo cuando hablábamos, ¿no? Que habías recién escrito el cuento y demás, y decías que era algo nuevo, ¿no? Y mirá todas las cosas que te dio, ¿no? Sí, claro, esto fue hace más de dos años, ¿te acuerdas, Fernando? Entonces, a veces, viste, el tiempo lo dice todo, ¿no? Hay que esperar, esperar tranquilos. De todas maneras, creo que el mejor reconocimiento que he tenido con Sofía es el día a día, después que lo escribí, de parte de los gurises, que yo te lo había dicho. Hasta el día de hoy, yo, o sea, vi a WhatsApp, que ahora es un medio increíble, imágenes de todo el país, de las jirafas, de la canción, en los actos de fin de año de las escuelas, de diferentes puntos del país. O sea, está bárbaro. Eso, llegarle a un niño y que eso justamente te lo haga llegar a vos, es algo majestuoso, divino. Es tocar el cielo con las manos. Ahí está.